Hemos logrado un paro importante y una movilización aún mayor. ¿Cómo sigue la proteja de ustedes? Bueno, sigue insistiendo con el tema de que haya respuesta a los problemas planteados. Si no hay respuesta, va a haber más peleas. ¿Cree que suena Karen Sacorrot, o que alguien va a escuchar lo que se ha planteado hoy con todas estas movilizaciones? Yo entiendo que sí, que escuchar se escucha, que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Muchísima gente padece los problemas que planteamos. Lo que pasa es que el gobierno debería hacer primar un poco más el sentido común y sentarse a discutir con lo que pensamos distinto, para ver de qué manera encontramos una solución a estos problemas. Michele, si es difícil construir una alternativa, ¿existe la posibilidad de que usted acepte alguna candidatura, que dé una alternativa? No, no, no. Yo tengo mandato hasta fines del año que viene, la CTA, y si aceptara una candidatura tendría que dejar la Secretaría General, y no estoy dispuesto a hacerlo, porque vuelvo a sentir un compromiso con los afiliados de la CTA, de ser el Secretario General. Luego de eso veremos. Este año no. ¿Por qué es tan difícil construir una alternativa justamente? ¿Por qué hay tanta dispersión si las críticas por allí son comunes a esta política económica? Bueno, porque me parece que hay problemas de personalismo, hay problemas de individualismo muy arraigados en la construcción política partidaria de la Argentina, que nos cuesta superar el tema propio, local, del partido determinado, y cuesta hacer alianza más estratégica en pos del bienestar del país. Sí, bueno, creo que ese es un problema, un déficit que tenemos. Tal vez 30 años de democracia que son importantes, un salto cualitativo, todavía no se ha sido suficiente para entender la necesidad de unificar criterios del campo popular.